En este video te voy a enseñar a cómo dividir tu sueldo una vez que lo recibas usando una de las fórmulas o reglas más sencillas de las finanzas personales y quédate hasta el final porque también te voy a decir cómo podrás adaptarla a tu caso ya que pues no todos somos iguales. ¡Comencemos! Hola a todos, mi nombre es Juan Diego y te presento la regla del 50-30-20 Esta regla es un sistema simple y efectivo para poder administrar tu dinero y lo vas a encontrar en todos los libros de finanzas personales porque también es muy sencilla de seguir y justamente es una de las mejores guías para que sepas cómo dividir tu sueldo mes a mes y a la vez también poder mejorar tus finanzas personales La regla del 50-30-20 distribuye tus ingresos netos en tres categorías principales La primera que es el 50% que son los gastos básicos o necesarios, necesidades o esenciales De ahí tenemos el 30% que son los gastos personales o lo que le llaman deseos o simplemente gastos discrecionales o no esenciales y el último 20% es para ahorro e inversiones Ahora, importantísimo es que les dije ingresos netos Esto considera que a tu sueldo le vas a descontar pues ya lo que son impuestos y cualquier otro gasto y ya con lo que te quede líquido puedes aplicar esta regla De hecho, una mala práctica es que cuando uno recibe su sueldo lo tiene todo en una sola cuenta y solamente de ahí comienza a sacar el plata para todo Entonces, aplicando esta regla y si encima lo separas en varias cuentas tendrás una mejor administración de tu dinero Hablemos primero entonces de este 50% que son los gastos básicos o esenciales Aquí vamos a incluir los gastos de la vivienda como básicamente el alquiler o el crédito hipotecario Vamos a incluir gastos de alimentación para nuestro día a día obviamente Gastos de salud, medicinas, tratamientos, servicios públicos, agua, luz, incluso celular y demás Y aquí también va justamente el pago mínimo de las deudas Es decir, la cuota mensual de todas tus deudas para que no te atrases y no tengas problemas con los bancos En resumen, y es importante, aquí van todos los gastos como dice el nombre esenciales Aquellos que son vitales para subsistir Todo lo demás va a ir en otra categoría Ahora vamos al 30% de gastos personales También recibe nombre como les decía discrecionales o deseos o gastos no esenciales Aquí justamente va a entrar todo aquel gasto que va a hacer tu vida mejor Tu vida más cómoda Aquí van a entrar las membresías de gimnasio Las suscripciones como el Netflix o cualquier otra plataforma Aquí si entran compras de ropa, de electrónicos o cualquier otra cosa que te quieras comprar Gastos de entretenimiento Salidas a restaurantes, delibres de comida como el Rappi Salidas al cine, salidas a discoteca, a ir a tomar, a bares, a lo que quieras Y así va a ser que en este grupo es donde realmente vas a encontrar principalmente la mayor cantidad de oportunidades Para poder reducir gastos en caso quisieras Y aquí es justamente donde también vas a poder cortar si quisieras ahorrar o invertir un poquito más Aquí lo clave va a ser que puedes distinguir con una mano en el pecho y de corazón Lo que son tus necesidades y lo que son tus deseos o las cosas que quieres Porque así vas a hacer un presupuesto acertado y honesto Y antes de contarte que consiste ya el último 20% Te invito a que te suscribas a nuestro canal si es que no estás suscrito Para que así no te pierdas los últimos videos que saquemos Y ahora vamos con la última parte de la regla que es el 20% que va para ahorros e inversión Aquí vamos a dividirlo ya en dos frentes Vamos a dividirlo en un frente primero el prioritario ¿Ok? Que es lo primero que se tiene que cumplir Y luego como una segunda etapa posterior En esta primera etapa, básica y necesaria Van a haber dos tipos de ahorro que vas a tener que hacer El primero es el fondo de emergencias No puedes ahorrar para otras cosas más o no deberías Si es que no tienes un fondo de emergencias Agarra justamente lo que ya calculaste en el primer 50% Y eso multiplícalo por 6 o por 12 Y ese será un primer monto que podrás utilizar como referencia Para tener tu fondo de emergencia Y tu primera meta debería justamente ser Ahorrar para completarlo Y la segunda cosa que debes hacer es ver el pago de deudas Fíjate que en el 50% de los gastos básicos incluías el pago mensual Pero ahí no estás haciendo nada más para reducir tu deuda Aquí más bien va a ser donde vas a ahorrar plata adicional Para comenzar a amortizar o prepagar tus préstamos y ahorrar tus intereses Entonces estas dos cosas son primordiales Primero el fondo de emergencia Luego el pago de deudas Y recién ahí vamos a esta segunda fase que les decía Donde vamos a comenzar a hacer los ahorros para las metas que tengas Y para las inversiones Una pregunta que te puedes hacer es entonces ¿Cuánto deberías asignar el ahorro para metas, para inversiones? Aquí vamos a aplicar un punto de partida Que es esta famosa frase El paga ante ti mismo primero Que básicamente dice Separa un poco de dinero para invertir Y la regla también de esa frase te dice Por lo menos 10% Entonces Si 20% es para ahorro y inversión Y 10% es para inversión 10% será para ahorro Igual tú lo vas a adaptar a tu caso particular Y aquí viene la parte bonita del asunto Y es que finalmente no tienes que sentir esto como una prisión La regla es un marco de referencia Y finalmente pues es como deberías dividir tu sueldo mes a mes Pero puedes adaptarlo a tus necesidades O a lo que tú estés buscando alcanzar Eso sí Es un marco de referencia Entonces también hay que hacer un poco de caso Por lo tanto No llevemos los porcentajes al extremo Ni tampoco desaparezcamos ninguna categoría Entonces Veamos algunos casos De cómo puedes adaptar la regla a tu situación ¿Qué pasa si Cuando tú calculas pues tus gastos y demás No llegas al 50% Excelente Tienes más dinero disponible Que puedes justamente meterlo al ahorro e inversión Que ya no va a ser 20% Será 30% Será 40% E inclusive Puedes aumentarlo a tus gastos pues no esenciales O discrecionales Ahora ¿Qué pasa si tienes una meta grande Y quieres ahorrar? ¿Quieres ahorrar para la cuota de un departamento? ¿Quieres ahorrar para la cuota de un carro? Aquí posiblemente va a tocar que tus gastos no esenciales O este bloque de deseos Lo reduzcas por debajo del 30% por un tiempo Para que sí puedas comenzar a ahorrar más rápidamente Imagínate que finalmente quieres entrar al mundo de las inversiones Entonces inclusive 10% podría ser poco Y podrías aumentar este número pues no a 12, 15 o 20% Y así comienzas a acercarte más a ese camino Pero ahora también vamos al otro lado ¿Qué pasa cuando tú haces tu cálculo o tu presupuesto Y ves que tus números reales no calzan con este porcentaje? De hecho estás en extremos ¿Qué pasa si por ejemplo tus gastos básicos Exceden muy por encima del 50%? Aquí si hay una situación de alerta Va a tocar que busques otra fuente de ingreso O que hagas cortes necesarios Inclusive dentro de los gastos básicos Por ejemplo ¿Te puedes mudar con tus papás de vuelta quizás? No es la idea quizás que tendrías en la cabeza Pero te ayudaría a ahorrar en el corto plazo Porque te ahorrarías el alquiler Ahora nuevamente hablando de extremos ¿no? Uno puede tener unas diferencias en el porcentaje Pero ¿qué pasa si inclusive hoy en día no tienes para ahorrar nada? Ese 20% es prácticamente cero Ahí si necesitas hacer cortes Cortar suscripciones Reducir gastos quizás en comida En transporte Y esos son los gastos básicos De los gastos no esenciales Reducir número de salidas y demás Porque si necesitas tener aunque sea un poquito dentro del ahorro Y finalmente imagínate que estás todo en orden Pues no, gastos básicos son pocos Tienes para ahorro inversión 20% Pero como tus gastos básicos no son tan grandes Tus gastos no esenciales pues superan el 30% Porque lo puedes tener así Ahí vas bien yo te pregunto Si esa situación es así ¿Necesitas realmente todo eso? Está excelente vivir nuestro presente Pero también hay que pensar en el futuro Entonces cada solcito que tú puedas sacar De esos gastos no esenciales Y dejarlo como te digo en 30% No por encima Te puede ayudar para ahorrar y para invertir Y así pensar en el futuro Entonces si tienes mucha disponibilidad en tus gastos no esenciales Hay una oportunidad para que comiences a ahorrar más Y esto es todo por el video amigos Ya sabes entonces Cómo deberías dividir tu sueldo mes a mes Y al mismo tiempo Estar mejorando tus finanzas personales Con esta estrategia Vas a comenzar obviamente a cubrir tus gastos Pero también vas a comenzar a ahorrar e invertir E inclusive vas a poder encontrar oportunidades Para pues hacer algunas reducciones Y puedes reinvertirlas en otras cosas Nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!